Es noticia, ahora información en vivo desde Tumbes, el hallazgo de una estudiante desaparecida hace varios meses. John Ceclán con toda la información. Adelante, John, buenas noches. ¿Cómo estás, Fátima? Muy buenas noches. Así es, el drama de esta niña de 17 años ha terminado por fin. Ella fue prácticamente secuestrada, llevada hasta Guayaquil. En Guayaquil, ella casi, casi fue vendida como tráfico de prata, logró escapar, fue golpeada, fue encerrada junto a otras mujeres ahí en Guayaquil. Pero felizmente, con la ayuda de un amigo, ella logró escapar. Y ahora, gracias al apoyo de las autoridades tanto ecuatorianas como peruanas, ella ha logrado regresar a nuestro país y en estos momentos se encuentra aquí en manos de la UPE. De Tumbes, que todavía se encuentra evaluándola y ayudándola psicológicamente. Su madre ha llegado hasta Tumbes, Fátima, para poder regresar con ella, pero algo que va a ser difícil porque el personal de la UPE le ha dicho que todavía ella, la menor, va a tener que quedarse aquí. Porque todavía tienen que evaluar su vivienda, evaluar cómo, por qué, encontrar por qué ella decidió irse si era un estudiante de la universidad. Y por qué se decidió acompañar a esa pareja de venezolanos. Es una tal Nicole Moreno, Nicole Moreno, quienes la llevaron hasta el Ecuador. Fue el grupo terna de la policía de aquí, de la comisaría San José, quienes lograron traerla o recuperarla en Aguas Verdes. La alcanzaron en Aguas Verdes y ahora ya se encuentra aquí. Yo estoy con su mamá, quien en estos momentos... Con esta señora, sea un poco más tranquila. Bastante tranquila, muy feliz, muy feliz, muy feliz, con su mamá, con su mamá, con su mamá, con su mamá. John, hay que acercarle un poquito al micrófono. Sí. Por favor. Agradezco bastante la labor de la Policía Nacional del Perú, del jefe del Frente Policial Tumbes, al general Javier González Novoa, también al jefe del grupo terna, el comandante Renzo Costa Moretti, también el ejercitimiento eterno es al técnico Anderson Ducú y su grupo, ¿bien? Al técnico Ducú y su grupo, que él siempre desde el primer momento se enteró del caso de mi hija, del... La ayuda de la policía ha sido esencial para poder recuperar a su menor y que en estos momentos ya esté en buenas manos. Pero, Leida, ¿qué le ha contado a su hija? ¿Qué ha pasado en Guayaquil cuando ella se ha ido? No, ella cuando la llevan de acá de Lima, la llevan, este, lo que es, por Dios saber, cuando ella me pide auxilio es que ella sale de Lima, sale de Lima, este, con engaños por la señora Rayardín Moreno Yáñez, Rayardín y Paul Moreno Yáñez, del Cotón Uribe Pérez, con la intención, la sacan, que le van a apoyar, que va a tener una mejor vida, que lo van a apoyar y lo llevan a su ciudad de Tumbes, donde le piden dinero, piden dinero a través de llamadas telefónicas. ¿Se le extorsiona a usted? Sí, sí, en varias oportunidades, incluso desde el número chileno, también, que ella también me vuelve a pedir dinero, y diciéndome que iba a matar a mi familia, que tenía, que tenía más conocimiento, que tenía más conocimiento de mi persona, de mis hijos, de dónde yo vivía. ¿Qué le ha contado a su hija? ¿Qué pasa? ¿La han golpeado? ¿La llevaron donde había mujeres? ¿La han encerrado? Y ha estado en la ciudad de Guayaquil, la señora Rayardín Moreno Yáñez, la llevó prácticamente como a venderla, y ella se revela, y es golpeada. Es golpeada, con un pierdo en la cabeza, y tiene puntos en la cabeza. John, si te parece, vamos a recabar toda la información que puedas con esta mamita, vas a tú tomar nota de todas las declaraciones para poder tener la ampliación en la edición central. Lo que entendimos es que, con engaños también, y luego, obligada, fue llevada incluso hasta Guayaquil, es correcto. Pero lo que falta saber también es, acaso, si se ha podido identificar, por ejemplo, los sujetos con los que se les vio, con los que se les vio en el video, aquel donde ella llega a un agente y le pide dinero a su mamá a través de una llamada telefónica. Recordamos, además, John, que no sería el primer caso de esta naturaleza. Así es, Fátima. Eso es en tumbes. Esas cámaras de seguridad que se han mostrado, es una licorería en tumbes, donde estos sujetos parece que lo coaccionan a ella para pedir el dinero a su mamá. Es que, después de eso, ella va hacia el Ecuador, la llevan hacia el Ecuador, donde ella, felizmente, Fátima, reaccionó a tiempo, logró escapar con ayuda de un amigo venezolano también, de nacional venezolano, son los que han ayudado de Guayaquil, se van a Salinas, de Salinas a Santelena, y en Santelena ya logran ellos comunicarse vía internet con sus familiares, Fátima. Y es así que, ya con ayuda de la policía peruana, ellos vienen de Santelena hacia Aguas Verdes, y en el puente Bocico es que el grupo terna de la policía la espera para poder ya traerla hasta la ciudad de Tupes, hasta las comisarías de San José, y ahora que está en manos de la, como te digo, dime. Este video que vemos en Imágenes, John, es, que también es importantísimo el que veíamos hace un momento, porque allí ella, según tú nos indicas, estaba en Tumbes, con estos dos individuos, que intentan taparse un poco el rostro con estos gorros, llaman a la mamá y le piden, según recuerdo, unos 500 soles, me parece, y evidentemente la mami, en ese momento, conociendo a su hija, le reconoce en la voz este nerviosismo, y entiende que ella está asustada, y que estaba incluso secuestrada, recordamos muy bien cuando nos comunicamos con ella y nos dio su testimonio. Así es, Fátima, incluso la amenazan de que era el miembro del tren Aragua quienes la tenían, este, retenida a esta menor, por eso es que el monto es de más de 500 soles que la madre ha entregado para que a su hija no le pase nada, este, Fátima. Pero ahora ya sabemos que esta niña se fue captada con un tráfico, no, de trata de personas, y fue llevada hasta Guayaquil para, sabe Dios, pues, para venderla a, de repente, a bares, o no sabemos, Fátima, exactamente, lo que sucedió, pero ¿cómo es? Dime, Fátima. Solamente para concluir, entendemos, ella huye desde Guayaquil, pero quisiéramos saber si en este punto era el último, la última parada de esta organización criminal, donde se le iba acaso a explotar, para que nos lo indiques, y si había más jovencitas, más ciudadanas peruanas, acaso de otra nacionalidad también en este mismo lugar. Bueno, y yo he conversado, yo he conversado con el, el amigo, el amigo que le ayudó a escapar, está aquí, solo que él tiene miedo, él es nacional venezolana, él tiene miedo que a sus compatriotas, si él habla en vivo, le puede pasar algo, ¿no? Pero él le ha contado, dice que sí, se llevaron, se encerraron en un local, en una, en una, en una casa, en Guayaquil, donde había mujeres, este, otro tipo de mujeres, mujeres, juro, varias señoritas. Sí, de acuerdo. También iba a pasar por lo mismo, pero, este, ellos no saben si ese era el fin, o ahí terminaba el viaje, porque ellos no sabían, no tenían conocimiento a dónde los estaban llevando. Ah, entendido. Y es que se logran, logran escapar, por eso es que él, junto a la menor, logran escapar, después de ser golpeados, logran escapar, y huyen a Salinas, luego a Santa Elena, y ya se vienen para acá. John, entonces todavía falta saber a qué otro destino podían ser llevados. Te quedas tú con la mamita, le haces más preguntas también, a fin de que podamos tener un informe directamente, que escucharemos en la edición central, John. Es importante conocer los detalles, y por supuesto, nos quedamos también acompañando este reencuentro con la mami y esta joven estudiante, y dentro de toda la adversidad que ha vivido, abrazamos su valentía, nos alegra que ya esté aquí en su país, que ya esté libre, que haya podido ella salir de estas garras, de las cadenas de estos sujetos, pero por supuesto, seguiremos atentos a que se investigue, se sepa la verdad, y se liberen a todas las demás jóvenes que se encuentran allí, cautivas por este tipo de bandas, de organizaciones criminales. Gracias John, gracias también a la mami, y nosotros nos vamos con más información, 7.33.